Bueno, pues tenemos nuestra espuma de azafrán y pimiento reposando en el frigorífico. Por otro lado tenemos las tartaletas que las vamos a hornear a 180 grados durante 8 minutos. Juego con ventaja porque el aire caliente circulante de este horno va a conseguir una cocción homogénea. Tanto en las tartaletas como en cualquier producto que metamos en él. Magnífico. Dejamos hornear a 180 grados 8 minutitos las tartaletas y ya lo tenemos todo listo. Vamos a recoger esto un poco y emplatamos.